Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas, a la lectura de Misterio en el Caribe de Agatha Christie. Si es la primera vez que entras a la lectura y la quieres seguir desde el principio, la podrás encontrar en la página de inicio del canal, en la pestaña de listas, como estás viendo en la imagen que hay ahora mismo. Si lo haces desde ahí, como he dicho, lo podrás hacer desde el principio. Y además, cada vez que termine un vídeo, te saltará el siguiente capítulo del libro sin que tengas que tocar nada. Y eso, pues cada lista es un libro, así que cuando te apetezca, puedes escuchar otro. Y bueno, nosotros vamos a seguir, que estamos en el capítulo 10. Se nos ha unido el Dr. Graham. A ver qué descubrimos hoy. Entrevista en Jamestown. El Dr. Graham se encontraba en Jamestown, en el despacho del administrador. Sentado frente a él, tras una mesa, estaba su amigo Daventry. Sí, hombre de unos 35 años de edad, de expresión grave. Por teléfono se me antojaron sus palabras un tanto misteriosas, Graham, dijo aquel. ¿Ha sucedido algo especial? No sé, respondió el doctor. Pero la verdad es que estoy preocupado. Mientras le servían unas bebidas, Daventry pasó a contar las incidencias habidas en la última expedición de pesca en que había participado. En cuanto el criado se hubo marchado, se recostó en su sillón, fijando la mirada en el rostro del visitante. ¿Ya puede usted empezar, Graham? El médico enumeró los detalles motivadores de sus reflexiones. Daventry acogió los mismos con un leve silbido. Ya me hago cargo. ¿Usted cree que hay algo extraño en la muerte de Palgrave, no? Ya no está seguro de que la misma fue debida a causas naturales, ¿eh? ¿Quién extendió el certificado de defunción? Bueno, Robertson, supongo. Tengo entendido que éste no formuló ninguna duda. No, pero yo estimo que influyó en él una circunstancia. El hallazgo de las tabletas de serenite en el estanco de un lavabo. Me pregunto si yo le había oído decir a Palgrave que padecía de hipertensión. Mi respuesta fue negativa. No sostuve nunca una conversación de tipo médico con el comandante, pero, por lo que he podido deducir, trató de aquel asunto con diversas personas residentes en el hotel. Lo del frasco de tabletas y las declaraciones de Palgrave se avenían perfectamente. ¿Quién podía sospechar que allí se escondía algo raro? Sin embargo, me doy cuenta ahora de que cabía la posibilidad del hecho anómalo. Tengo que reconocer, no obstante, que si hubiera sido cometido mío extender el certificado de defunción, lo habría afirmado sin reparos. Aparentemente no había por qué desconfiar. Yo no habría vuelto a pensar en ese asunto de no haber sido por la sorprendente desaparición de la fotografía. —Veamos, Graham —dijo Daventry, interrumpiendo a su amigo—, permítame que me exprese así. —¿No habrá prestado una atención excesiva a esa historia fantástica? Puede serlo, ¿no? ¿Qué le refirió una dama ya de edad, de imaginación bastante viva? —Ya sabe cómo son las mujeres entradas en años. Acostumbran a exagerar lo que ven o lo que creen ver, inventando cosas de paso. —Sí, lo sé —contestó el doctor Graham, con cierto desasosiego. —No he perdido de vista esa posibilidad, pero no he logrado convencerme a mí mismo. Miss Marple me habló con toda claridad y precisión. —Yo, en cambio, dudo —aseguró Daventry. Dejemos a un lado la historia que cuenta la vieja dama de la fotografía. Un buen punto de partida para la investigación, el único, sería la declaración de la sirvienta indígena. Esta sostiene que un frasco de píldoras tenido por las autoridades como prueba no se hallaba en la habitación del comandante Palgrave en el día anterior de su muerte. Pero había mil maneras de explicar eso también. Existe la posibilidad de que la víctima acostumbrase guardar en cualquiera de sus bolsillos ese medicamento, que le resultaba imprescindible. El doctor asintió. —Sí, desde luego, su razonamiento no es nada disparatado. —Puede tratarse a sí mismo de un error de la criada. Quizá no hubiese reparado nunca en aquel frasco. —También eso es posible. —¿Entonces qué? Graham bajó la voz, respondiendo lentamente. —La chica se mostró muy segura de sus afirmaciones. —Bueno, usted tenga en cuenta que la gente de Saint-Honoré suele ser muy excitable y emotiva. Les cuesta muy poco trabajo inventar cosas. ¿Acaso piensa que ella sabe más de lo que ha dado a entender? —Pues... sí. —En tal caso, intente sonsacarla. No podemos provocar cierta agitación innecesariamente. Hemos de disponer de datos concretos para proceder así. Si el comandante Palgrave no murió a consecuencia de su hipertensión, ¿cuál cree usted que fue la causa determinada de su muerte? —¿Pueden ser tantas realmente? —exclamó el doctor Graham. —¿Se refiere usted a medios susceptibles de no dejar huella alguna, verdad? —En efecto. Podríamos considerar, por ejemplo, el empleo del arsénico. —Pongámoslos todo en claro. ¿Qué sugiere usted? ¿Que fue utilizado un frasco que contenía falsas tabletas? ¿Que alguien se valió de ese medio para envenenar al comandante Palgrave? —No, no es eso. Eso es lo que Victoria, no sé qué más, piensa. —¿Pero la joven ha enfocado mal la cuestión? De haber habido alguien decidido a eliminar a Palgrave rápidamente, el asesino habría se inclinado por un método rápido. Una bebida preparada, por ejemplo. Luego, para hacer aparecer su muerte como una cosa natural, habría colocado en su cuarto un frasco de tabletas prescritas para el tratamiento de la hipertensión. Seguidamente, el criminal se habría preocupado de poner en circulación el rumor referente a su enfermedad. —¿Y quién ha sido el que ha llevado a cabo esa tarea en el hotel? —He hecho averiguaciones, es inéxito. Todo ha sido inteligentemente planeado. —A, interrogado, manifiesta. —Creo que me lo dijo B. B, interrogado a su vez, declara. —No, yo nunca he hablado de eso. Pero sí recuerdo haberle oído mencionar a C. Tal detalle. C, informa. —Son varias personas que han formulado comentarios acerca de ello. Una de ellas, me parece, que fue A. —Así es como volvemos al punto de arranque de las indagaciones, sin haber obtenido ningún fruto de ellas. Daventry apuntó. —Hay que pensar en que el autor de la treta no tiene nada de tonto. —Desde luego. Tan pronto se supo la muerte del comandante Palgrave, todo el mundo pareció ponerse de acuerdo para hablar de la hipertensión sanguínea de la víctima. —Con conceptos propios o valiéndose de otros, oídos al prójimo. —¿No habría sido más sencillo para el criminal envenenarle y no preocuparse más? —O en modo alguno. Un envenenamiento habría dado lugar a las pesquisas consiguientes por parte de la policía, a una autopsia. Por aquel procedimiento se lograba que un médico extendiera. Sin más complicaciones, el certificado legal de defunción. Esto fue lo que ocurrió en realidad. —¿Y qué quiere que haga yo? ¿Recurrir a la brigada de investigación criminal? ¿Sugerir que sea desenterrado el cadáver de Palgrave? ¿Se armará un escándalo terrible? Podría ser mantenido todo en secreto. —¿Un secreto dentro de San Honoré? —¿Qué dice usted, Graham? Daventry suspiró. —Sea lo que sea, habrá que tomar una decisión. Ahora bien, si desea saber lo que pienso, le diré que todo esto es un lío horrible. —Estoy absolutamente convencido de ello. Manifestó el doctor Graham. Capítulo 11 De noche, en el Golden Palm Molly repasó varias de las mesas del comedor. Quitaba aquí un cuchillo que sobraba, ponía allí derecho un tenedor, o alineaba correctamente unos vasos para, a continuación, dar un paso atrás y contemplar el efecto del conjunto. Después salió a la terraza. No vio a nadie y la joven se encaminó al punto opuesto, apoyándose unos instantes en la balaustrada. Pronto se iniciaría otra velada. Sus huéspedes se entregarían despreocupadamente a la charla, al chismorreo, a la bebida. Era aquel tipo de vida que había ansiado llevar y, en verdad, que hasta unos días antes había disfrutado mucho. Ahora, incluso Tim daba la impresión de estar preocupado. Era natural que ella anduviese igual. La aventura en que se habían embarcado tenía que terminar bien. No podía regatear esfuerzos en ese sentido. Tim había invertido cuanto poseía en aquella promesa. Pero no es el negocio lo que a él le preocupa, pensó Molly. Sus preocupaciones se centran en mí. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? No lograba dar con la explicación. Y, sin embargo, estaba segura de ello. Se lo habían dicho sus preguntas, sus rápidas miradas. —¿Por qué? —se preguntó una vez más Molly. —¿He obrado con todo género de precauciones? Hizo un repaso mental de los últimos acontecimientos. No acertaba a recordar en qué punto o momento había comenzado aquello. Ni siquiera estaba segura de la naturaleza del hecho. Había empezado por sentirse atemorizada ante la gente. ¿Por qué causa? ¿Qué podían hacerle los demás? Molly bajó la cabeza. Experimentó un fuerte sobresalto al notar que alguien le tocaba en el brazo. Dio la vuelta rápidamente. Enfrentándose entonces con Gregory Dyson. Levemente desconcertado. Que se dirigía a ella hablándole en un tono de excusa. —¿Te veo siempre tan abatida? ¿Te asusté, pequeña? A Molly le disgustó profundamente que Dyson la llamara pequeña. Se apresuró a contestarle. —No le oí acercarse, señor Dyson. Y debido a eso llegó a asustarme. —¿Señor Dyson? ¡Uy, qué ceremoniosos estamos! —¿No formamos todos, acaso, aquí dentro una especie de familia? Una familia dilatada y feliz? Está Ed y yo, Lucky, Evelyn y tú misma. Tim, Esther Walters y el viejo Rafael. Sí, somos como una gran familia. —Debe haber bebido mucho esta noche ya —pensó Molly, obsequiando a su huésped con una sonrisa. —Conviene las más de las veces que los regentes del establecimiento se mantengan en su sitio, cumpliendo estrictamente con sus obligaciones —respondió Molly, restando con el gesto o gravedad a sus palabras. —Tim y yo creemos que es más cortés no llamar a nuestros huéspedes por su nombre de pila. —Eeeh, eeeh, dejemos el negocio a un lado. —Ahora, Molly, querida, vamos a echar los dos un traguito. —Invíteme más tarde, si quiere. En estos momentos tengo bastantes cosas que hacer todavía. —No huyas. —Gregory Dyson cogió a Molly del brazo. —Eres muy atractiva, muchacha. Espero que Tim sepa darse cuenta de su buena suerte. —Ya me encargo yo de que sea así —exclamó ella, de muy buen humor. —Yo te dedicaría todo mi tiempo, querida. —Sí, no me costaría ningún trabajo. Claro que no quisiera que mi mujer me oyese decir esto. —¿Han tenido ustedes un buen viaje esta tarde? —Me parece que sí. Entre tú y yo, Molly, a veces me canso. Los pájaros y las mariposas llegan a aburrirle a uno. ¿Qué te parece si tú y yo, por nuestra cuenta, hiciéramos una excursión cualquier día de estos? —Nos ocuparemos de eso a su debido tiempo —declaró Molly alegremente. —Espero con ansiedad ese momento —añadió Burlona. Escapó de allí con unas leves risas, regresando al bar. —¡Hola, Molly! —dijo Tim. —¿Y eso por qué corres? ¿Con quién estabas ahí fuera? —Con Gregory Dyson. —¿Qué quería? —Estaba intentando conquistarme —contestó Molly sencillamente. —¡Maldita sea! ¡Le voy a... —¡No te preocupes, Tim! Sé muy bien lo que he de hacer para que no se atreva a pasar de unas cuantas frases sin importancia. —Cuando Tim iba a contestar a las últimas palabras de su mujer, descubrió a Fernando, marchándose entonces en dirección a él al tiempo que le daba algunas instrucciones. Molly se fue a la cocina. Cruzó ésta y por la escalerilla exterior descendió a la playa. Gregory Dyson lanzó un juramento. Después echó a andar lentamente hacia su bungalow. Cerca ya de éste, oyó una voz que le hablaba desde las sombras de unos arbustos. Volvió la cabeza, sobresaltado. Pensó hallarse frente a un fantasma. Luego se echó a reír. En la figura que descubriera unos pasos de él, no se descubría a primera vista el rostro porque era negro, destacando, en cambio, la blancura inmaculada del atuendo. Victoria abandonó el escondrijo de los arbustos, saliéndolo al paso. —Por favor, ¿es usted el señor Dyson? Preguntó la joven. —Sí, ¿qué ocurre? Avergonzado por un instintivo sobresalto, Dyson hablaba con cierto tono de impaciencia. —¿Le he traído esto, señor? Victoria le tendía un frasco de tabletas. —Es suyo, ¿verdad? —Ah, mi frasco de tabletas de serenite. Naturalmente que es mío. ¿Dónde los ha encontrado, muchacha? —Lo encontré donde alguien la colocó, en la habitación del caballero. —¿La habitación del caballero? ¿Y eso qué es lo que quiere decir? —¿Me refiero al caballero que murió? —añadió la joven gravemente. —No creo que el pobre señor descanse muy bien en su tumba. —¿Y por qué diablos piensas así? Victoria guardó silencio, permaneciendo con la mirada fija en el rostro del señor Dyson. —Todavía no he comprendido bien lo que me has dicho. —¿Tú aseguras haber hallado este frasco de tabletas en las habitaciones del comandante Palgrave, no es así? —Sí, señor. —Cuando el doctor y los hombres de Jamestown se hubieron marchado, me encargaron que recogiese las cosas del comandante para tirarlas. —Esto es, los polvos para los dientes, las lociones, todo eso. —¿Y por qué no tiraste esto también? —Porque esto era suyo. Usted lo echó de menos. —¿No recuerda que me preguntó por el frasco? —Sí, pues sí, es verdad. Creí haberlo extraviado. —No, no lo extravió. —¿Esas tabletas se las quitaron a usted para ponerlas entre las cosas del comandante Palgrave? —¿Cómo sabes tú eso? —inquirió Dyson agriamente. —Lo sé, porque lo vi. Victoria sonrió. Hubo un blanquísimo centelleo en sus labios. —Alguien puso la botellita en la habitación del caballero. Ahora yo se la devuelvo. —Un momento, espera. ¿Qué has querido decir? ¿Qué es lo que tuviste? Victoria se alejó por donde había llegado, perdiéndose entre las sombras de los arbustos cercanos. El primer impulso de Greg fue echar a correr tras ella. Se detuvo inmediatamente. Quedose en actitud pensativa, rascándose la barbilla. —¿Qué te pasa, Greg? ¿Has visto algún duende? —le preguntó su mujer, avanzando por el camino, procedente del bungalow que ocupaban. —Durante unos segundos eso fue precisamente lo que creí, aunque te rías. —¿Con quién estabas hablando? —Con esa chica nativa que limpia el bungalow. Se llama Victoria, ¿verdad? —¿Qué quería? ¿Hacerte la rueda? —No seas tonta, Lucky. A esa muchacha se le ha metido en la cabeza una idea estúpida. —Explícate. —¿No te acuerdas de que el otro día no lograba encontrar mis tabletas de serenite? —¿Eso me dijiste? —¿Qué quieres darme a entender con esa frasecita eso me dijiste? —Oh, Greg, ¿vas a dedicarte a analizar ahora cada una de las palabras que pronuncie? —Lo siento, Lucky —repuso Greg. —Todos andamos nerviosos estos días. A continuación le mostró el frasquito. —Esa chica me lo ha traído. —¿Te lo había quitado? —No, lo encontró en no sé dónde. —¿Y qué? ¿Qué hay de particular, de misterioso en todo ello? —Oh, nada —declaró Greg. —Es que la muchacha consiguió irritarme. —Bueno, Greg, olvidemos eso. ¿Te parece bien que bebamos algo antes de sentarnos a la mesa? —Molly había bajado a la playa. Cogió uno de los viejos sillones de mimbre, uno de los más estropeados, que casi nadie utilizaba ya. —Permaneció sentada, inmóvil, frente al mar unos minutos. De pronto bajó la cabeza y tapándose el rostro con ambas manos, estalló en sollozos. Luego oyó un rumor de pasos y al levantar la vista, se encontró con la figura de la señora Hellingdon, quien la miraba en silencio. —Hola, Evelyn. Perdone, no la oí llegar. —¿Qué te pasa, criatura? —le preguntó Evelyn. —¿Hay algo que marcha mal? Tomando otro sillón, se sentó a su lado. —Vamos, cuéntame. —No, no es nada. —¿Dejará de pasarte algo, hija? —No se busca la soledad para llorar sin un motivo justificado. —¿Es que no puedes contármelo? —¿Ha ocurrido algo entre tú y Tim? —Oh, no. —Me alegro que así sea. —Vosotros dais la impresión de ser una pareja perfecta, feliz. —Igual que usted y su marido, repuso Molly. —Tim y yo siempre hemos comentado que es un espectáculo maravilloso el que ofrecen los dos. —He ahí lo difícil. Sentirse feliz tras muchos años de matrimonio. —Oh. —Evelyn pronunció esta exclamación casi involuntariamente. Molly no supo interpretar su significado. —Son muy frecuentes las distancias entre marido y mujer, de modo especial andando el tiempo. Hay parejas que se quieren mucho y, sin embargo, discuten por cualquier cosa y, lo que es más lamentable, lo hacen en público incluso. —Cierta clase de gente disfruta así, al parecer —manifestó Evelyn. —Yo creo que eso es horrible. —Lo es, por supuesto. —Ahora que al verla usted con Edward... —Mira, Molly, no consiento que te figures algo que no es. —¿Edward y yo? —Evelyn hizo una pausa. —Si quieres saber la verdad, te diré que apenas hemos cruzado unas palabras en privado en estos últimos tres años. —¿Qué? —Molly miró a su interlocutora aterrada. —No, no puedo creerlo. —Claro. —Es que los dos somos buenos actores. —No, no se nos puede incluir entre esas parejas que riñen en público, ciertamente. Aparte de que en realidad no tenemos por qué llegar a eso. —Pero, ¿qué es lo que les ha sucedido a ustedes? —En nuestro caso ha sucedido lo de siempre. —¿Lo de siempre? —¿Otra... —Sí, otra mujer. —¿Y creo que no te será muy difícil averiguar quién es? —¿Se está refiriendo a la señora Dyson? —¿A Lucky? —Evelyn asintió. —Ya me di cuenta hace tiempo de que siempre andaban flirteando. —Declaró Molly. —Pero juzgué que no se trataba de nada. —De nada importante, ¿verdad? —¿Pensaste que no habría nada de censurable en su actitud? —Bien, ¿y por qué... —Molly hizo una pausa, intentando expresar su pensamiento con toda frialdad. —¿Y usted no...? —Me parece que no debiera hacerle ninguna pregunta. —Puedes preguntar lo que quieras —dijo Evelyn. —Estoy cansada de callar siempre, de aparecer a los ojos de todos como lo que no soy, una esposa mimada y feliz. —Lucky es la culpable de que Edward haya perdido la cabeza. Fue tan estúpido como para ir en mi busca y contarme lo que pasaba. —Me imagino que pensaría que esto haría que yo me sintiera mejor. —Un hombre sincero. —Honorable. —Sí. —Todo lo que él quería. —Pero ni por un momento se le ocurrió pensar que aquel hecho podía ser para mí un golpe tremendo. —¿Quió dejarla? Evelyn movió la cabeza, denegando. —Tenemos dos hijos, ¿sabes? Les queremos mucho. Están... como internos, en un colegio de Inglaterra. No quisimos deshacer nuestra casa. Además, Lucky tampoco aceptaba divorciarse de su marido. Cree que es un hombre muy rico. Su primera esposa le dejó una gran cantidad de dinero. Convivinos en vivir y dejar vivir. Edward y Lucky en su feliz inmoralidad. Y cree que en su ciega ignorancia. Edward y yo quedamos como amigos. Estas últimas palabras fueron pronunciadas por Evelyn con un claro acento de amargura. —Pero... ¿Puede usted soportar una vida semejante? —Una se acostumbra a todo. Sin embargo, a veces... —Siga... siga usted, Evelyn. —A veces siento deseos de matar a esa mujer. Molly se asustó al observar la pasión con que Evelyn pronunció aquella frase. —¿No hablemos más de mí? —propuso Evelyn. —Ocupémonos ahora de ti. Quiero saber cuál es la causa de tus preocupaciones. Molly cayó un momento antes de responder. —Pues no se trata más que de... Bueno, creo que no me encuentro muy bien. —¿Que no te encuentras bien? A ver, a ver, explícate mejor. Molly hizo un gesto de angustia. —Estoy asustada. Terriblemente asustada. —¿Asustada? ¿Por qué? —Lo ignoro. Repuso Molly. Lo único que sé es que tengo miedo. Un miedo terrible, cada vez más. Cualquier cosa me produce un gran sobresalto. Un rumor en la arboleda, unos pasos. Me inquitan algunas frases de la gente que está a mi alrededor. Empeñándome en hallar en las mismas sentidos que no tienen. Experimento en algunas ocasiones la sensación de que alguien me vigila, de que soy observada. Yo pienso que debe de haber una persona que me odia. En esto acabo afirmándome siempre. —¡Pobre criatura! —exclamó Evelyn la penada. —¿Desde cuándo te ocurre todo eso? —No recuerdo. Ha sido una cosa gradual y pasó por otras pruebas también. —¿Qué clase de pruebas? —Hay ocasiones que no me acuerdo de nada por unos momentos. —Es decir, sufres algo así como una amnesia temporal, ¿verdad? —Sí, eso debe ser. En tales instantes no me es posible recordar que hizo una hora o dos antes. —¿Cuándo suelen pasarte esas cosas? —A cualquier hora del día. Siento como si hubiera estado en otros sitios, diciendo o haciendo algo que no consigo recordar, en compañía de otras personas. Evelyn estaba verdaderamente impresionada. —¡Querida Molly! Deberías ir a ver cuanto antes a un médico. —No, no, no quiero ver a ningún médico. Ni hablar de eso, Evelyn. Esta escrutó el rostro de la joven, tomando afectuosamente una de sus manos entre las suyas. —Es probable que todo lo que te asusta no sean más que figuraciones tuyas, Molly. —Ya sabes que existen trastornos nerviosos que no encierran gravedad alguna. El médico a quien consultaras te fijaría un tratamiento adecuado y podrías recuperarte enseguida. —Tal vez todo no fuera tan sencillo como asegura usted. Quizá me dijera que lo que a mí me pasa es algo muy grave, lo cual aún me descorazonaría más. —Pero, criatura, ¿en qué te fundas para pensar así? Molly guardó silencio de nuevo, respondiendo, de una manera más vacilante que nunca. —Sí, ya sé que no hay en mi caso un motivo que justifique tal suposición. —¿Tienes familia? ¿Vive tu madre? ¿Dispones de alguna hermana? ¿No podrían venir aquí para atenderte durante una temporada? —No puedo contar con mi madre. Nunca me entendí bien con ella. —Tengo hermanas, sí. Están casadas. Pero me imagino que vendrían aquí si yo las llamara. —Si tuviese necesidad de ellas. —No es mi propósito, sin embargo. No quiero saber nada de nadie, de nadie que no sea Tim. —Evelyn inquirió curiosa. —¿Está enterado de todo esto, Tim? ¿Le has puesto al corriente? —Debo confesar que no —repuso Molly. —Pero, ¿le veo triste y tan preocupado como yo? Vive pendiente de mis menores gestos. Se conduce como si intentara ayudarme, como si pretendiera interponerse entre mí y esos fantásticos enemigos de mis pesadillas. —Si él se comporta de este modo es porque estoy necesitada de protección, ¿no? —A mí me parece que mucho de lo que a ti te pasa es efecto de una imaginación desbocada. Continúo pensando que lo mejor sería, de todas maneras, que consultaras con un doctor. —Con el viejo doctor Graham, por ejemplo. Creo que esto no me reportaría nada bueno. —En la isla hay otros médicos. —En realidad me encuentro recobrada ya —alegó Molly. —No debo pensar más en esas cosas. Supongo que está usted en lo cierto, que solo son jugarretas de la imaginación. —¡Oh, Dios mío! ¡Qué tarde se me ha hecho! Debería estar ya en el comedor, trabajando. —Perdóneme Evelyn, no tengo más remedio que volver al hotel. —Molly se despidió de Evelyn Hillingdon con una expresiva mirada, echando a correr. —A que ella observó cómo su figura se desvanecía en la creciente oscuridad. —Bueno, aquí la lectura de hoy de estos dos capítulos. Han sido dos capítulos interesantes en el sentido de, bueno, hemos descubierto un lío de faldas. —Y además, esta mujer, que parece ser que... —No sé si será verdad o no, que la están vigilando o algo, si serán imaginaciones suyas. —Pero bueno, a ver qué es lo que tenemos por ahí. —Y bueno, y por qué la tienen que estar vigilando, ¿no? —O por si es el asesino, por qué la está vigilando a ella. —O bueno, a lo mejor es que tiene por ahí también un amante. —Bueno, un amante no, que ella no lo sabe, ¿no? —Pero alguien que va detrás de ella. —Bueno, pues nada, el siguiente capítulo, el 12, se titula «Aquellos polvos traen estos lodos». —Bueno, ya veremos qué nos dicen en la siguiente lectura. —Muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo y hasta luego.